¿Qué pasaría si, en una movida sin precedentes, Rusia, uno de los mayores productores de materias primas, decidiera aislarse del resto del mundo? Es un país altamente armado y se declararía libre de la economía global, todo bajo el lema de Rusia primero. Entonces, ¿qué pasaría si Rusia se convirtiera en la próxima Corea del Norte? ¿Cómo cambiaría una movida así de audaz al gobierno de Vladimir Putin? ¿Qué pasaría con el precio de los alimentos? Y, ¿realmente habría cambios para los ciudadanos rusos? Esto es ¿Qué pasaría si…? Y esto es lo que sucedería si Rusia se convirtiera en la próxima Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los países más cerrados y aislados del mundo. Pero, ¿por qué? Bueno, se debe tanto a las sanciones como a la filosofía de autosuficiencia que defienden. Esto tomó por asalto la conciencia de Corea del Norte y nunca la volvió a soltar. Pero la realidad es que Corea del Norte depende de la ayuda del resto del mundo. Son millones de dólares en donaciones internacionales las que permiten en gran medida la subsistencia de 10 millones de personas malnutridas. Parece demasiado, pero es la realidad del 40% de la población bajo el régimen de Kim Jong-un. Ni siquiera existe una ilusión de democracia. Kim Jong-un es tan solo el más reciente de la dinastía Kim que ha mandado sobre Corea del Norte desde 1948. Cada persona en Corea del Norte debe probar su lealtad permanente y total en un ambiente diseñado para detectar cualquier disidencia. ¿Y los que fallan o están en contra del régimen? Bueno, esas historias no terminan bien. Entonces, si Rusia, un país con muchos más recursos, un mayor desarrollo poblacional y tecnológico, se aislara del mundo, ¿podría convertirse en una potencia económica? Para ser un país con ambiciones bélicas permanentes y una economía fallida, la popularidad con la que cuenta Vladimir Putin es notable. Pero, ¿qué tan incondicional sería ese apoyo cuando los muros que lo separan del resto del mundo fueran cada vez más altos? Si Rusia quisiera tener un control de todo a semejanzas de su aliado, Corea del Norte, el gobierno tendría que tomar medidas extremas contra todas las industrias y negocios dentro de sus fronteras. Ningún trabajo, comercio o producto existiría sin la aprobación del Estado. El control vendría directamente desde arriba, el presidente vitalicio Vladimir Putin. Pero, cuando no esté, ¿quién continuaría con sus políticas y dinastía? Bueno, la siguiente en la línea podría ser una de sus dos hijas. Pero si los políticos sexistas argumentaran en contra de tener una mujer a cargo, entonces tal vez el control pasaría a su nieto, una vez que tenga la edad suficiente. De cualquier manera, las elecciones podrían terminar para siempre si los Putin se aferran a la presidencia simplemente transmitiendo el título de un familiar a otro. Como en Corea del Norte, el liderazgo podría convertirse en un negocio familiar en el que ningún pariente puede estar en contra de la familia. ¿Y qué pasa si no naciste en estas familias? Actualmente, una pequeña oligarquía multimillonaria controla la economía rusa y las industrias que la sostienen. Pero bajo este nuevo orden, sus empresas privadas pasarían a ser activos del Estado. Perderían todo control sobre sus corporaciones y ganancias. Por supuesto que echarían a todas las empresas extranjeras o que hacen negocios con el extranjero, en especial con Estados Unidos y Europa. Ahora solo trabajarían para la Madre Rusia. A las personas se les asignaría un puesto, tal como en Corea del Norte, sin poder cambiarlo jamás. Tendrían que dedicarse a eso hasta su muerte. En Corea del Norte, durante la pandemia, las sanciones y las restricciones fronterizas dispararon los precios de los productos cotidianos. Un paquete de café llegó a costar 100 dólares. A menos de que pudiera fabricarse o producirse dentro de Rusia, el país podría experimentar el mismo tipo de aumento de precios. Menos competencia en los estantes significa precios más altos. Y con una inflación permanente, tendrías que ser capaz de acumular una fortuna para comprar cualquier cosa. Y es que estamos hablando de mucho más que no poder acceder a tus marcas favoritas. Con el gobierno en control de todo, el Internet también se limitaría a los sitios aprobados por el Estado. La televisión sería un festival permanente de propaganda en apoyo a la familia Putin. Bueno, actualmente en Rusia ya existe un control a los medios, así que esto no cambiaría tanto en un futuro. Pero al menos hoy todavía existen opciones. Sin los fondos para acceder a nuevas tecnologías o formas alternativas de comunicación, tendrías que habituarte a ver la cara de Putin en todos lados, todo el día. Los norcoreanos construyen estatuas, cantan canciones y guardan fotos de Kim Jong-un en sus casas. Desde el nacimiento a cada niño se le enseña a honrar y reverenciar al hombre al que llaman el gran sucesor. Rusia podría hacer lo mismo, reemplazando a sus héroes del pasado con la imagen de Putin. No habría escapatoria a su propaganda ni a su cara. Imagina verla en cada callejón, en cada cartel, en todos lados. Ahora, si te encontraras en la cima de la cadena alimenticia social, tal vez podrías hacer un viaje de lujo y abandonar el país. Pero no tan rápido. Entre el control del gobierno, las sanciones y las restricciones internacionales, es poco probable que exista cualquier clase de vuelos comerciales o privados. Pero, ¿podrían haber personas que pudieran salir? Bueno, es difícil saberlo. Nadie podría lograr la aprobación de una visa para estudiar o trabajar en el extranjero. De hecho, cualquiera que se encuentre detrás de las fronteras rusas podría quedarse atrapado allí por el resto de su vida. Y las consecuencias para los rebeldes serían severas. Corea del Norte posee cruentos campos de concentración para sus disidentes. Y para Kim Jong-un, la definición de disidencia puede ser algo tan simple como copiar su peinado. No estoy exagerando. Copiarle su característico corte de cabello puede llevarte a ti y a tus seres queridos a una estadía en prisión. Pero además, esas familias continuarían en prisión hasta por tres generaciones. Eso significa que tus nietos nunca conocerán la libertad porque a ti se te ocurrió ir al peluqueo. Rusia ya tiene un historial violento con sus disidentes, por lo que poner a familias enteras por generaciones en prisión puede que suene como un castigo interesante en los oídos de Putin y sus oficiales corruptos. Por otra parte, se conoce que Kim Jong-un asesinó a su propio tío, algo que podría aplicar también a Putin si lo cree necesario. Muerte, asesinatos y opresión serían las herramientas favoritas de un eventual régimen de Putin o quien le siguiera para mantenerse en el trono. Y un gobierno así podría mantenerse a la cabeza de Rusia durante décadas. Pero, ¿qué pasaría si el país que le pusiera un límite fuese uno de sus aliados? ¿Qué pasaría si China invadiera a Rusia? Bueno, quédate mirando porque eso es lo que tenemos preparado para ti, aquí y en un próximo episodio de… ¿Qué pasaría si…? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.